...interesante Paria, en su particularidad, es la lengua, la lingüística, las palabras que se filtraron dentro de la lengua. Por ejemplo, no solamente judío o fariseo, que habíamos hablado con Ángel por aquí, sino que se introdujeron de manera tan normal algunas palabras antisemitas dentro de la lengua española, que por ejemplo, gente que apoya la cultura judía dentro de nuestra organización, una vez que hablándola dice, no sabés qué judiada me dijo. Y esta es la gente que apoya, dije yo, pero lo dicen sin intención, es decir, está incorporado dentro del lenguaje. Esta persona no dijo judiada por la intención, claro que yo me lo reservé, ya un poquito ahí, me quedé un poco nervioso, 20 minutos después dije, dije yo, no sabés qué cristianía lo que hicieron. Imagino que lo mismo que judiada, pero en el mundo cristiano. Ah, perdón, no sabía, y reaccionó que había dicho judiada, pero de manera un tanto normal. Así que yo, o cambian judiada o yo pongo cristianiada. Aquí vamos a ver cómo juega el asunto. Otro tema también importante fue cuando yo hace varios años pedí al director de religión de La Vanguardia, Orión Domingo, que pusiera algo de judaísmo en materia religiosa dentro de la sexualidad de la religión de La Vanguardia. Lo cierto es que todavía estoy esperando. Orión Domingo, que le invité dos meses a almorzar, porque los periodistas hay que invitarlos a almorzar para que nos ayuden. La cuestión es que dijo, sí, sí, yo lo entiendo, sí, sí, yo lo entiendo. Y dos, La Vanguardia, que no es necesariamente dentro de las frases anti-israelíes, es moderada, es decir, pone cosas de anti-israelíes de vez en cuando, es decir, no es tan radical, no entramos en religión hoy 2011. Es decir, no hay forma de ingresar en temas religiosos. Yo creo que, yo entiendo que exista un anti-judaísmo intencional en grupos. A mí me queda claro. Pero lo cierto es que yo entiendo que en España hay una situación muy especial que es la ignorancia. Yo siempre creo, insisto, que hay gran parte del antisemitismo que se gesta en la ignorancia. Solamente voy a dar un dato, con esto voy a terminar, quizás termino con una frase que me acuerdo de Jacques Maritain, un filósofo francés, que el desconocimiento llega a tal punto que yo en Tarragona, en el 2002, asistí personalmente con mi señora a un evento judío. Dije, bueno, un evento judío, voy a asistir. Ahí me saludó la coordinadora del evento judío, coordinadora que indudablemente no era judía, pero se podía ver preparado en términos de judaísmo, y entonces dijo, bueno, vamos a encender la menorá, dijo a todo el público, había 100 personas, en representación de las 7 tribus de Israel. Así empezó el evento judío. Yo dije, Dios mío, dije como el Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La coordinadora frente a 100 personas y la gente así. Las 7 tribus de Israel, yo casi empiezo a llorar, mi señora me empieza a hacer así, me empiezo a hacer así, yo empiezo a recibir una serie de latigazos de mi señora, porque las señoras se manifiestan de estos modos, y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo? Perdimos 5 tribus. En verdad perdimos 10 tribus, ¿qué ha sido? Pero había 7 tribus. Entonces ahí digo, bueno, me la voy a aguantar, mi señora seguía así, no, no, no reaccionemos, estamos en un evento judío, para lo menos hicieron un evento judío, terminaron, dijeron, bueno, vamos a contar un cuento sefaradí. Dije, bien, dije yo, la verdad. Y entonces viene uno y dice, un rabino en Polonia, no, no, decía, mi señora pegando ahí, yo, con un dolor aquí, no saben lo que es sefaradí, es que era así, 2002. Y yo decía, esto es el evento judío. Y yo, bueno, ya estaba un poco, ya como sabrán, ya estaba un poco mal, mi señora ya no podía más despegarme, y yo estaba agobado. Espero que no se firme, mi señora, la verdad. La cuestión es que, la cuestión es que, bueno, después de este evento judío, después de la menorá de los 7 tribus, y después del cuento sefaradí de la reunión de Polonia, pasamos a la degustación de la comida sefaradí. Cuando entré, yo dije, ya me imagino, dije, ya me imagino. Crecla, había comido ayer así. Lo sacaron de internet, alguien es muy pequeño. Bueno, todo esto, todo esto, que parece muy chistoso, es triste, es terrible. Hay una gran ignorancia del tema judío. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, hay que, claro, ahí, yantarud sefarad, había que ponerlo en movimiento. Había que poner en movimiento la cultura judía. El judío está desconocido. Es decir, estamos totalmente desconocidos. No nos...